Me ilusiona, maricón yo le dejé hablar a mis culos por él Me encontraba sentado en la pradera, muchos tragos y gozaderas En mi mano izquierda un vaso de cerveza, y los recuerdos invadieron mi cabeza ¿Qué? Que tú ya no me querías, que todo era mentira ¿Qué? Que por mí nada sentía, y que al carajo todo se iba ¿Qué? Que tú ya no me querías, no, que todo era mentira ¿Qué? Que por mí nada sentía, y que al carajo todo se iba No dejes de hablarle a los viejos por lo nuevo ¿Qué? Eso a mí me sucedió No dejes de hablarle a los viejos por lo nuevo ¿Qué? Eso a mí me sucedió No dejes de hablarle a los viejos por lo nuevo ¿Qué? Eso a mí me sucedió No dejes de hablarle a los viejos por lo nuevo ¿Qué? Eso a mí me sucedió Hablara mis culos por ella Maricón yo era hablar a mis culos por ella Hablar a los bravos no lo den No lo den, no lo den, no lo den ¿San? ¿Qué? No lo den Los culos por ella No lo den, no lo den No lo den, no lo den ¿Qué? Los culos por ella ¿Qué? Que tú ya no me querías, no, que todo era mentira Que por mí nada sentía y que al carajo todo se iba Que tú ya no me querías, no, que todo era mentira Que por mí nada sentía y que al carajo todo se iba No dejes de hablarle a lo viejo por lo nuevo ¿Qué? Eso a mí me sucedió No dejes de hablarle a lo viejo por lo nuevo ¿Qué? Eso a mí me sucedió No dejes de hablarle a los viejos por lo nuevo ¿Qué? Eso a mí me sucedió No dejes de hablarle a los viejos por lo nuevo ¿Qué? Eso a mí me sucedió Oye, Carlos y Tapu No le dejes de hablar a su culo por ella Ya tú sabes, men Herman en bitch Carlos es el de los controles Siendo 35 estudios Siendo 35 filmes No lo den, no lo den, no lo den ¿Qué? Los culos por ella No lo den, no lo den No lo den, no lo den ¿Qué? Los culos por ella Vale, coño, le dejes hablar a mis culos por ella